No, Lucho Traidor ha enviado a los servidores públicos de los diferentes ministerios para poder atentar contra la vida de nuestro hermano Evo, contra la vida del movimiento indígena originario campesino, quienes estamos en la marcha de los nueve departamentos. Y además no solo nosotros, hasta con niños, allí estamos presentes en esta gran lucha. Pero manda él para hacernos atacar. Su amenaza, él dio ese otro día, supuesto mensaje. No era mensaje para Bolivia, ha sido una amenaza para nuestro comandante Evo Morales. Nosotros repudiamos, reprochamos esa actitud malagradecida. Derecha, derecha nomás es este señor Lucho Arce. No confiamos, por eso hemos dicho hace rato, en el gobierno no está gobernando él más. Y eso es claro, pero le decimos no tenemos miedo, lo vamos a enfrentar. Nos han mandado esos servidores públicos, policías vestidos de civiles, han estado ahí presentes, mineros ahí, algunos mineros prestándose con dinamitas y todavía nos han saqueado, nos han robado nuestras ropas, nuestras frazadas, que estaba viniendo en una movilidad. Porque en la marcha nosotros solos con un aguayo, con la guava, así estamos viniendo. Ahí lo pusimos, todo lo han sacado, han quemado, se lo han llevado otras cosas de valor, se lo han llevado cada uno de ellos. Pero hay, hay evidencias. Quienes han estado en eso, ahí están. Hasta, creo que tienen mis compañeros, hasta la placa de esas movilidades donde han entrado. Movilidades tampoco pueden prestarse a esto, a esos delincuentes que han venido, todavía inclusive han venido borrachos, mareados, para atropellar a nuestra gente sin pasión. Es muy lamentable. Lo vencemos esto y lo vamos a vencer hasta llegar a la paz. Porque así pide el pueblo, porque ya estamos cansados con este gobierno lucho traidor. No hay plata, no hay dólar, no hay combustible. También la alza de precios de la canasta familiar afecta. Por último, ¿qué nos afecta a este movimiento indígena originario campesino? Cuando quiere atentar su vida de Evo Morales, no atenta solo a él, atenta a todo el movimiento indígena. Quiere proscribir nuestra sigla del MAS IPSP para hacer desaparecer al movimiento indígena originario campesino a esos derechos políticos que lo tiene, pues este movimiento indígena originario campesino. Eso no podemos más aguantar. Y esta marcha también exige, exige los derechos políticos de este movimiento indígena. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que reconocer el Congreso laucaeñe, el Tribunal Supremo Electoral. También exigimos porque hemos cumplido con todos los éxitos. Y nuestro único candidato de todo este movimiento indígena es Evo Morales para salvar la patria. Es nuestra tarea fundamental y lo vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Si quiere ser, si dice de discurso que es del pueblo, seguramente se resolverá hasta que llegamos allá. Caso contrario, el pueblo se sumará mucho más para llegar y para estar todo el tiempo en esta movilización porque no podemos permitir así que nos maltrate, que nos quiera hacer perder el movimiento indígena originario campesino. Con muchas ganas estamos aquí, con más fuerza. Si nos han robado, eso no nos hace tener miedo, sino con más fuerza vamos ahí. Y invitamos a todos nuestros hermanos y hermanas quienes están viendo a sumarse a esta lucha. Esta lucha no solo es para Evo Morales. Esta lucha no es solo para los que estamos marchando. Esta lucha es por todas y todos los bolivianos de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia y por las futuras generaciones. Muchísimas gracias. Gracias.